hey hola a todos bienvenidos de vuelta al canal donde te traigo un super top de aplicaciones que recomendamos que pruebes y que bueno han llegado a la tienda de aplicaciones de google pero te voy haciendo algo de spoiler porque las últimas tres son las mejores para mí en este caso de este super top así que ponte cómodo porque vamos a comenzar a conocer estas súper aplicaciones pero recuerda que las puedes encontrar en la descripción de este vídeo o ingresando a orientador móvil puntocom muy bien la primera aplicación nueva que te venimos a recomendar es una aplicación alternativa para whatsapp ojo a esto porque te permite iniciar sesión en dos cuentas de whatsapp al mismo tiempo también podrás recuperar mensajes eliminados en la plataforma con un solo clic te permitirá descargar bien sea imágenes gif y vídeos de cualquier estado de whatsapp y administrar y compartir de una forma muy sencilla lo que son esas imágenes vídeos o documentos que has descargado de whatsapp otra aplicación que también recomendamos en este super top de aplicaciones es una herramienta con la que vas a poder no solo almacenar y administrar tus documentos de una forma segura sino que te permitirá crear notas y listas de tareas y gestionar las contraseñas casi todo en uno adicional te permite localizar un archivo por nombre etiqueta o el contenido y puedes escanear un documento de manera rápida hacer copias de seguridad de los documentos y guardar archivos más privados en una bóveda secreta encriptada o bien protegerlos por medio de un protocolo de autenticación de dos factores y tendremos mucha más seguridad que las aplicaciones tradicionales otra de las aplicaciones que vienen llegando a la tienda y que parece bastante interesante es esta aplicación que te va a permitir ganar algo de dinerillo extra con tu móvil simplemente completando encuestas o respondiendo preguntas sobre tus videojuegos favoritos a medida que vas avanzando vas generando tickets para los sorteos del día siguiente y cuantos más boletos tengas pues más probabilidades tendrás de ganar deberás esperar alrededor de 24 horas para comprobar si eres un afortunado ganador y el dinero lo podrás cobrar a través de paypal ahora si te gusta la fotografía te cuento que nuestra siguiente aplicación te va a gustar mucho ya que es una herramienta que pone a tu disposición una amplia gama de filtros y efectos mediante los cuales puedes mejorar tus fotografías y darles una nueva vida el filtro en este caso que más podemos destacar o bueno varios de ellos de esta aplicación es el vintage que te permite darle un aire retro a tus fotografías un filtro artístico que convierte tus imágenes en asombrosas obras de arte con efectos pictóricos y surrealistas un filtro cinemático que agrega un toque cinematográfico a tus fotografías con filtros dramáticos e inspirados en películas y un filtro para retratos que aglutina una serie de filtros diseñados para mejorar los tonos de piel y sacar lo mejor de los protagonistas de las fotografías así que bueno debes aprovechar esta herramienta para que puedas darle vida a estas imágenes y por supuesto a las que tomes ahora si te gusta personalizar la pantalla de tu móvil con wallpapers debes probar esta aplicación que recomendamos en este super top ya que es una herramienta que te ofrece una amplia selección de fondos de pantalla en vivo y en 3d que darán una nueva vida a tu smartphone además te va a permitir crear tus propios fondos ajustando colores efectos y animaciones de las plantillas para generar un wallpaper totalmente personalizado bueno y si lo que te gusta es crear y editar vídeos musicales debes probar nuestra siguiente aplicación es una increíble herramienta de edición de vídeos impulsado por inteligencia artificial que detecta los latidos y el ritmo de la música que escojas y los alinea de manera automática con tus fotos y vídeos de esta forma crear un vídeo musical es muy simple solamente escoges las imágenes y una canción y dejar que nuestra herramienta que recomendamos haga su trabajo muy bien amigos aquí tenemos este super top de aplicaciones que han aterrizado en la tienda en estos últimos días y que pueden ser bastante útiles en su momento así que esperamos que las puedas descargar una a una pruébalas y quédate con la que más te guste y la que más te convenga todas allá las podrás encontrar en un link que te dejo en la descripción de este vídeo o simplemente ingresando a orientador móvil puntocom soy julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones